Y ahora, con las manos en alto, a bailar con los Crazy Pips ¡Échalo! Mira, mira, mira como lo menea, mira, mira, mira como la desean Mira, mira, mira como lo menea, mira, mira, mira como la desean Con los Crazy Pips estamos celebrando, el club va hasta el tope y hasta reventando Con los Crazy Pips estamos celebrando, el club va hasta el tope y hasta reventando Baila, mi cumbia mujer, que se alegre tu ser, y tú sigues bailando así Baila, mi cumbia mujer, que se alegre tu ser, y tú sigues bailando así Baila, mi cumbia mujer, que se alegre tu ser, y tú sigues bailando así